El trabajo social me ha parecido muy bueno porque es uno representar el trabajo para una comunidad. Hemos hecho unas buenas labores, unos buenos trabajos entre mis compañeros y todo, y venimos cumpliendo tal como nos han ordenado trabajar. La Corporación Experimental hace varias acciones en torno a la recuperación del río Tunguelo. Entre esas estamos en el pantano de la Libélula, donde nos trajimos unos abuelos indígenas y nos dijeron que sí era posible recuperar la vida del sector, pero que teníamos que para eso sembrar comida para los animales, comida para el ser humano y árboles para que las aves pudieran descansar. Tuvimos un acercamiento con ACR y vimos que teníamos la posibilidad de contar con personas que tenían que hacer un servicio social de 80 horas. Hablamos con ellos y muchos de ellos son campesinos que tienen experiencia en cómo cultivar la tierra y fue vinculado al conocimiento del saber popular de ellos. Son participantes que han tomado mucha más conciencia con respecto a todo el tema del cuidado y respeto por el espacio público. Uno de los días de trabajo del servicio social lo tienen que hacer con comunidad incluida. Entonces esto les facilita a ellos romper de pronto esa barrera que tienen algunos, tanto de parte de ellos, de los participantes contra la comunidad, como la comunidad hacia los participantes. Eso les ha dado a ellos como una mayor autoestima y una mayor libertad de poder retomar otra vez lo que nosotros queremos de su vinculación nuevamente a la sociedad. Y me siento orgulloso a participar, a ayudarle a la comunidad en lo que se pueda. Es que vengan a estos lugares y comienzan a construir comunidad. Esta es la mejor experiencia que hemos logrado andando todos de la mano, porque todo este espacio es nuestro.